Emre Çolak debuta con el Intercity y al día siguiente se retira. Emre Çolak debutaba ayer con el Intercity contra el Athletic Club B, la primera Real Federación Española. Sin embargo, hoy por la mañana ven sus stories y de repente se encuentran esto. En su mensaje, el futbolista turco básicamente dice que se retira del fútbol para estar más cerca de su familia. Bastante sorprendente esta decisión después de haber fichado hace escasos días por el Intercity.